Vamos a buscar pareja, caballeros enamorados Se llama Los sonidos del amor Tema nuevo, disco, estreno Inicia con amores Tema nuevo, disco, estreno Aquí no es un éxito Los sonidos del amor Enamorados Enamorados Suéltala ¿Y cómo es conserva la marca? ¡Samoso, somos, somos, para Dexer TV! Tema nuevo Tema nuevo, disco, estreno Para Alla China Inicia con amores Inicia con amores Inca los sonidos del amor ¡Gracias! 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 еchame los amores Hobart y los monos brillamos el nos mem Sparky sus amores somos su hermano con tu hermano la que los compagnie la que los compagnie �ien to sobreturno son un huesito mi compatriote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!